Ramos Vázquez mantiene vínculos con el Cártel del Noreste. Aprovechando su calidad como activista de derechos humanos, lucra con la información del desempeño de las Fuerzas Armadas para sus intereses, obteniendo beneficios económicos y favoreciendo a la delincuencia organizada. Raimundo Ramos es activista y dirige el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en Tamaulipas. Si su nombre te suena familiar es porque en los últimos días ha estado en medios de comunicación y redes sociales por el caso de los siete jóvenes que fueron asesinados por el ejército en Nuevo Laredo. Si no sabes a qué me refiero te dejo el video en el que te contamos qué sucedió en Nuevo Laredo, está en la descripción de este video y también en esta tarjetita. Pero, al parecer, además de ser un defensor de los derechos humanos, Raimundo Ramos tiene vínculos con el Cártel del Noreste. Esto fue expuesto, por ejemplo, el pasado primero de marzo, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, en la cual un reportero dijo lo siguiente. Si me lo permite ponerle un audio que fue difundido en 2019, donde Raimundo Ramos Vázquez es interceptado en una llamada con el líder del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel. Además, agregó esto. Este sujeto presidente lleva más de 10 años desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas. Y no solo este periodista ha difundido la verdadera identidad de Raimundo Ramos. El ejército también. Sí, el ejército. Este es otro de los secretos de la Sedena que han sido revelados en Guacamayalix. Esto fue publicado durante esta semana por las organizaciones R3D, Socialtik y Artículo 19, como parte de su proyecto Ejército Espira. Pero, ¿cómo o por qué el ejército de México sabe que este supuesto defensor de derechos humanos tiene vínculos con un cártel de drogas? Bueno, pues todo empieza, o por lo menos de acuerdo con estos documentos internos de la Sedena, todo se remonta a julio de 2020, nada más y nada menos que el nuevo Laredo, Tamaulipas. Ese día hubo un enfrentamiento entre soldados y supuestos integrantes del cártel del Noreste. La Sedena informó que había abatido a 12 agresores en este enfrentamiento. Pero días después de esto, Raimundo Ramos precisamente empezó a recibir llamadas telefónicas y lo empezaron a contactar diferentes personas diciéndole que habían identificado a algunos de los supuestos miembros del crimen organizado que el ejército había abatido. Y estos supuestos criminales en realidad eran un estudiante de ingeniería que tenía 19 años, un joven de 18 años que había llegado a Tamaulipas desde Chiapas y un mecánico de 27 años. Ellos tres habían sido secuestrados por el crimen organizado, pero la Sedena estaba diciendo que en realidad eran parte de un cártel. Cualquier parecido con el caso de hace unas semanas es mera coincidencia. Además, en agosto de ese año de 2020, el diario El Universal publicó un video grabado con la cámara corporal de uno de los soldados. En este video se observa claramente el uso excesivo de la fuerza por estos integrantes del ejército mexicano, así como una de las ejecuciones de estas personas. Este video se lo dio precisamente Raimundo Ramos al diario El Universal. Este caso llegó hasta el presidente López Obrador, quien en ese momento ordenó que se investigara para saber exactamente qué había ocurrido. Pero de acuerdo con la información interna del ejército, que ahora conocemos gracias a esta filtración, que conocemos como Guacamayalix, en lugar de investigar qué era lo que había sucedido en Nuevo Laredo en ese entonces, lo que estaba haciendo el ejército era espiar a Raimundo Ramos. La Sedena ya tenía intervenidas las comunicaciones del activista, e incluso sabía con qué medios de comunicación y con qué periodistas en específico se estaba comunicando. Todo esto está en un archivo que se llama Actividades de Raimundo Ramos. Además, de acuerdo con el análisis forense que hizo Citizen Lab y que publica R3D en esta investigación, el teléfono de Raimundo Ramos fue infectado con el malware Pegasus en agosto de ese año. Y fue precisamente la información obtenida por medio de Pegasus lo que permitió elaborar estas tarjetas informativas. Además, el ejército intentaba vincular a Raimundo con el cártel del noreste. Aquí es muy importante aclarar dos puntos. El primero es que ya se tenían indicios sobre que el celular de Raimundo Ramos había sido infectado con Pegasus y que se estaban interviniendo sus comunicaciones personales. Lo que agrega la información descubierta en esta filtración de Guacamaya Leaks y publicada por R3D es que corrobora que efectivamente es el ejército quien había intervenido estas comunicaciones. Porque los reportes de mensajes que había intercambiado Raimundo Ramos con periodistas de El Universal, El País y Televisa, cuyos nombres no han sido publicados y no serán publicados porque ellos no lo quieren o ellas, están en estos reportes de la Sedena. Entonces, si sabemos que el celular de Raimundo Ramos está intervenido con Pegasus y después vemos conversaciones privadas de este activista en reportes de la Sedena, pues ¿quién intervino el celular de Raimundo Ramos? Además, las fechas coinciden, son exactamente las fechas en las que se sabe que fue intervenido el teléfono, pero ahora se tienen mensajes precisamente de esas fechas. Pues no es muy difícil llegar a la conclusión de que es precisamente la Sedena, el ejército mexicano, quien tiene intervenidas las comunicaciones privadas de Raimundo Ramos. Y el segundo punto, también muy importante, estos supuestos vínculos con el cártel del noreste. Si regresamos a la ficha de Raimundo Ramos elaborada por la Sedena, vemos que el segundo punto, que es precisamente de antecedentes, tenemos información como que Ramos Vásquez mantuvo una relación de amistad con Ana Isabel Treviño Morales, alias La Señora, hermana de Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales. Los hermanos Treviño Morales eran integrantes del cártel de los Zetas y son tíos de Juan Gerardo Treviño, quien era, presuntamente, el dirigente del cártel del noreste. Entonces, esta es la relación que hace la Sedena entre Raimundo Ramos, los hermanos Treviño Morales y, por lo tanto, el cártel del noreste. Este es el vínculo de este activista, o el supuesto vínculo de este activista, con el cártel del noreste, los tíos del dirigente del cártel del noreste. Sin embargo, si regresamos otra vez a la ficha, no hay ninguna evidencia de este vínculo. Solamente existe este párrafo en donde la Sedena asegura que tuvo una relación de amistad con estas personas y que después los apoyó para presentar una queja contra un penal. Pero no hay ninguna otra evidencia. Esto es todo lo que tiene la Sedena para vincular a Raimundo Ramos con el cártel del noreste. ¿Y por qué está consignando esta información la Sedena? Bueno, de acuerdo con la investigación de R3D, esto tiene la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares que ocurrieron en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020. Es decir, esta información como el video de la cámara corporal de uno de los soldados que le estaba dando Raimundo Ramos a medios de comunicación que al final lo que estaba sucediendo con estos videos y toda esta información es que el nombre del ejército mexicano estaba siendo manchado. Pero esto no es todo. Otra parte muy importante de esta filtración es precisamente el final de esta tarjeta que estamos viendo en donde se puede leer la siguiente recomendación. Que este producto de inteligencia se proporcione con carácter confidencial a la policía ministerial para que sirva como elemento de juicio para su investigación sin agregarse a la carpeta de investigación. Pero, ¿por qué tanto secreto? Esto también es parte de esta investigación que publica R3D en la que nos explica que hay un centro secreto, una división secreta dentro del ejército mexicano que además de secreta tiene mucho de ilegal. La división a la que me refiero es el centro militar de inteligencia que opera fuera del ojo público. Es decir, que las ciudadanas y los ciudadanos de este país no sabemos que existe o por lo menos no podemos saber que existe y, por supuesto, tampoco podemos saber qué es lo que hace. Uno de los objetivos de este centro militar de inteligencia es aportar productos de inteligencia que se generan de la información obtenida en medios cerrados. Es decir, la información que obtienen al intervenir comunicaciones privadas. Esto a pesar de que legalmente las fuerzas armadas en este país, en México, no pueden intervenir comunicaciones privadas. Y de hecho, la misma Sedena lo sabe, pues en uno de sus análisis filtrado por el colectivo Guacamaya también, la Sedena incluye como una amenaza que se evidencien ante el público las investigaciones del centro militar de inteligencia. Y aquí probablemente nos podríamos preguntar, bueno, ¿y quién sabe que esto existe? A lo mejor los altos mandos de la Sedena no saben que esto está sucediendo, pero por supuesto que eso no es cierto. Y esto lo muestran también los documentos filtrados. Una de estas tarjetas informativas, que data de septiembre de 2020, refiere que esta fue creada para el conocimiento de la superioridad. La superioridad es Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Defensa. Y esto se comprueba porque ese mismo día, un documento de agenda que fue filtrado por el colectivo Guacamaya también, revela que el secretario se reunió a las 8 de la noche en su despacho con el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el subjefe de inteligencia, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena y el comandante de la Policía Ministerial Militar para tratar el tema Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y a pesar de todas estas evidencias que demuestran que el ejército adquirió el software Pegasus y está interviniendo comunicaciones privadas de ciudadanos y ciudadanas en este país, la Sedena se ha negado una y otra vez a entregar los contratos por medio de los cuales compró Pegasus. Esto a pesar de que el INAI ya se lo ordenó, pero la Sedena se niega a hacerlo. Así que esta es la verdad detrás del supuesto vínculo que tiene Raimundo Ramos, este defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el cártel del Noreste. La investigación completa de R3D, Social Tic y artículo 19 te la estamos dejando en la descripción del video. Ahí está el enlace para que le des clic y puedas leer la investigación original en la fuente original. Por favor, dinos qué te parece una vez que la hayas leído. También te estamos poniendo el enlace a un video de R3D en donde cuentan también su investigación. Igual, si lo ves, cuéntanos qué te pareció. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo.